¿Qué pasa si el técnico no iba a conseguir un club? Yo hablando con él y agradeciéndole por la situación, es que no, porque por un montón de cosas que habían pasado, por el tiempo que se tardó en comunicarme esta decisión, yo creo que más allá de que el técnico me haya dicho que no, yo creo, no tengo duda de que de parte de la dirigencia ya la decisión estaba tomada. El tema fue que dos semanas antes del culminar del campeonato, yo tengo una charla con Tanucci, porque bueno, uno, si Tanucci en ese momento a mí me decía que no me iba a tener en cuenta en el campeonato posterior, yo a raíz de que había tenido una lesión contra Atlanta, esa semana fue en la cual hablé, uno tenía que ir buscando trabajo por otro lado. Bueno, él me dijo que me iba a tener en cuenta, pero bueno, que tenía que hablar con los dirigentes, dándome a entender de que los dirigentes no me querían. Bueno, terminó el campeonato, culminó, yo hablé con el presidente preguntándole a ver qué pensaba de mi situación, me dijo que todavía en ese momento no estaba resuelta, que tenía que esperar una semana. Yo, bueno, llevo el caso que habíamos entrado en vacaciones, yo me quería ver a mi familia a Rosario, le dije que si no podía ser esa semana, que fue la semana anterior a la asamblea, para que él me comunique para la decisión y yo irme a Rosario a ver a mi familia y de paso también buscar otro club. Me dijo que era imposible, que tenía que esperar, así que bueno, que tenía que esperar una semana posterior a la asamblea. Entonces, esperé esa semana, vine para acá a Buenos Aires, me dijo que todavía la decisión no estaba tomada, me volví a ir a Rosario, le dije que lo iba a llamar por teléfono, estuve durante 10 días llamándolo, nunca me atendió el teléfono, hasta que hablé con el vicepresidente y el vicepresidente me dijo que todavía no estaba tomada la decisión de qué técnico iba a agarrar. Bueno, yo seguía la espera, hablé con algunos clubes, pero siempre la prioridad, si se lo dije a él, tanto a él como al vice como al presidente, hacía unos 15 días atrás, que la prioridad la tenía Temperley. Y bueno, llegó esa semana, no me enteré absolutamente de nada, de parte de ellos me habían dicho si iban a comunicar, y bueno, vine para acá y me encontré con eso el lunes. En ese interín creo que habían llegado tres jugadores sin el consenso del nuevo técnico, creo que todavía Durón no había comenzado a trabajar y bueno, yo le había dicho lo que comenté hace una semana, posterior a la decisión que han tomado conmigo, digo, ¿cómo si trajeron tres jugadores sin el consenso del técnico? ¿Cómo no me dijeron a mí si no me querían? Que no me querían y punto, porque lo que dije el lunes, mi calentura no es que me hayan dicho que no, sino en el momento que me dijeron que no. Yo si decía 20 días atrás o 15 días atrás o 10 días atrás me dicen que no, yo le digo muchas gracias por todo, me voy para mi casa, busco un club, y veo cómo hago para buscar un nuevo trabajo. Yo lo que he dicho durante toda esta semana no fue por rencor, sinceramente, sino que lo dije por un tema más que nada, primero para, yo creo que va a ayudar a mis compañeros, este tema que yo ahora sacaba a la luz. Yo estoy arrepentido, por ahí con el diario del lunes lo digo, de no haberlo dicho durante el transcurso de esta última parte del campeonato, por todas las cosas que suceden.